Tú, ¿quién eres por mí la fuerza del destino? Tú, ¿qué dices de mí? No pienso, no pienso, no veo nít'altro que te Déjame, déjame mucho Báciame como un último beso de amor Báciame mucho Báciame, déjame mucho Báciame como un último beso de amor Báciame mucho Báciame, déjame mucho Báciame como un último beso de amor Báciame mucho Báciame, déjame mucho